Sé que tú nunca me has dejado, Señor Pero está de más pedirte Que nunca me haga falta tu amor Padre, no me dejes, por favor Oh, Padre, no me dejes, por favor Oh, Padre, no me dejes Te seguiré cantando, mi Señor Grandes son tus maravillas Porque tú eres mi consuelo Esperanza para mí Tú eres el dueño de mi vida Eres todo para mí Gracias por dar mi vida Cantando viviré Tú eres mi Dios Nunca me dejarás Padre No me dejes, por favor Yo te pido Padre No me dejes Yo te seguiré Cantando, mi Señor Grandes son tus maravillas Porque tú eres mi consuelo Esperanza para mí Tú eres el dueño de mi vida Tú eres todo para mí Gracias por dar mi vida Cantando viviré Tú eres mi Dios Nunca me dejarás Gracias, Señor Gracias, Señor Por este hermoso privilegio De adorarte y cantarte Y por eso hoy venimos a cantarte Con todo el corazón Diciendo, Señor Oh, Padre No me dejes Por favor Oh, Padre No me dejes Te seguiré Cantando, mi Señor Grandes son tus maravillas Porque tú eres mi consuelo Esperanza para mí Tú eres el dueño de mi vida Tú eres todo para mí Gracias por darme vida Cantando viviré Tú eres mi Dios Nunca me dejarás Padre Padre No me dejes Por favor Padre No me dejes Yo te seguiré Yo te seguiré Cantando, mi Señor Grandes son tus maravillas Porque tú eres mi consuelo Esperanza para mí Tú eres el dueño de mi vida Tú eres todo para mí Gracias por darme vida Cantando viviré Tú eres mi Dios Nunca me dejarás Hoy nos unimos a este gran clamor A pedirte que nunca nos haga falta tu amor Escúchano, Señor Escúchano, Señor Por favor Nunca me dejes Nunca me sueltes Por favor Por favor Nunca me sueltes Nunca me sueltes Nunca me sueltes Nunca me sueltes